Ayer a mí me hubiera gustado ir a la reunión de promotores y preguntarles por qué no contratan la Sonido Caluda. Nadie trabaja con nosotros, nadie nos mete a sus eventos. Me voy a morir de soledad. Pero aquí seguimos vivitos y culiando. ¡Vamos a comenzar a ver! Y dice... Estaba dedicado para los promotores de hoy y para las lagartigas. La cumbia de las lagartigas... Y dice... Ahí están las cámaras perronas. Las cámaras perronas. El ente más cachondo... Juanito Lai. El que graba de abajo, de la cintura para abajo. Y famosos del barrio... Matrix. Para Dilleto. Los maniáticos. Niño Leiva. Y su padrino. El maldito Chispas. El... El saludo gigante. La reina de las tortitas. Chamacos sonideros. Zacateco Tlaxcala. El varilla. Y la solecito. Mi comadre. Esta noche publicidad de Producciones Teles. Cacacaluta. ¡No! A esta producción es el Smiley. Sabroso. ¿Cuál es tu life? Cumbia. Cumbia. El DJ es calling me. Está guapana. Toda la chica lindas. Toda la gente al disco de las flores. Sabroso. Cumbia. Y arriba México pariente. Chicas soñadoras. Toda la bandota de Chicago. Bidi. Jenny Gladys, honey. Y Estrellita Fugaz. ¡Oh, yeah! Hoy con el rey de... ¡Way, way, way! Y el pesado. ¡Vámonos! Cacacaluta. 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 Esta noche, DJ Tom. El de las exclusivas. Para mi carnal. Sonido Tania. Sabroso. Ese Jimmy. Todos los espérame tantito. Cacacaluta. Cacacaluta. Ahí está para... Publicidades Vergara. Publicidades Vergara! Ahí está para... Allá en la puerta. Y le pusieron seguridad. ¡Ay, mi madre! ¡Tan cabronado! ¿Cómo dice? La muñeca sonidera. Siempre con el pesado. Y la cámara oficial de Queens. ¡Venga y dice! ¡Ay, mi madre! ¡Qué bonito evento! ¡Aniversario! Sonido Cipei. Charly Ruiz. Beto Godínez. Lucia Yala. La Tormenta Sonidera. Ciudad de Nueva York. Ahora sí se puso las pistas. La Tormenta Sonidera. La cámara de Queens. Y dice... Cumbia de las Lagartijas. ¡Eh! Toda la gente de... Distrito Federal. La gente de... Chilangolandia. ¡Aguenas! Este chile frito... Siempre con la... Simeimanía. Dice para... Toda la banda Dani Pacheco. Para Kimbor. Dice pagando por la vida. Fumando a mi porro. Perris Avenida. Desde Morro. Pinto Garita. Bani. Junior J. El Pai. El Japo. Toda la Perris. Aquí está para... El Niño Leiva. Y un saludo por el famoso Chispas en el Bronx. Su abogado. Cane. 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 Juanito Live. La chamba mania. Desde la urbe de Hierro, New York.